Hola de nuevo, mi nombre es José Manuel Foncubierta y os doy la bienvenida al segundo vídeo de Ideas Clave de la unidad 5 de la experiencia de aprendizaje del INTEF, Aprendizaje de Lenguas Sin Fronteras. Hoy hablamos de la inteligencia de logro y el desarrollo de competencia comunicativa intercultural. Todos sabemos qué ocurre cuando el sujeto que aprende está empeñado en creer que no es bueno para aprender idiomas, que no se le da bien y otros ejemplos de mensajes limitantes. Sí, así es. Cuando un alumno piensa o cree esto, tiene toda la razón. No es bueno para aprender idiomas, ni lo será, a menos que cambie su actitud. El entorno familiar y social, en el caso de los estudiantes más jóvenes, es fundamental en el desarrollo de esas creencias. Y, en caso de no funcionar la llave de la autoestima familiar, ¿sabéis quién tiene la llave de repuesto, verdad? Efectivamente, los profesores. Las experiencias negativas de aprendizaje tendemos a evitarlas y aquello que nos devuelve una sensación de agrado no tenemos inconveniente en repetirlo. La sensación de competencia, el soy capaz, y la sensación de logro, mira lo que he conseguido, son, en este sentido, fundamentales. En el diseño de nuestras sesiones de clase, conviene tener en cuenta que Internet nos permite visibilizar los logros de nuestros alumnos y potenciar la sensación de orgullo por el trabajo realizado. Ajustar el feedback a los niveles naturales de aprendizaje de una segunda lengua también contribuye a celebrar cada pequeño avance. Reconocer el esfuerzo y los intentos, así como dar pautas para que el alumnado pueda volver a entregar su trabajo ya mejorado. Los factores afectivos de relación, la calidad de las interacciones profesor-alumno, las interacciones entre el alumnado y las relaciones de aceptación o rechazo que puedan surgir, cuando entran en contacto dos culturas en el aula, como son la cultura materna y la cultura meta, son de gran relevancia. En el desarrollo de la competencia comunicativa es importante el desarrollo de una competencia intercultural adecuada. El aprendizaje de lengua sin fronteras, en este sentido, es también una oportunidad de diseñar sesiones de trabajo dentro y fuera del aula con las que el alumno pueda entrar en contacto de manera reflexiva con la realidad cultural de la lengua que está aprendiendo. Los profesores construimos ciudadanía. Aprender una lengua extranjera también implica una alteración en la autoimagen, la adopción de nuevos comportamientos sociales y culturales, y todo ello tiene un impacto significativo sobre la naturaleza social de los estudiantes. En el trabajo intercultural de las sesiones de aprendizaje sin fronteras, el alumnado entra en contacto con los productos culturales que consumen los hablantes nativos, estudian, observan cómo funciona la comunicación verbal y no verbal y las relaciones sociales en la cultura meta. Los beneficios de aunar el aprendizaje formal dentro del aula con los acontecimientos informales de la vida del alumno pueden enriquecer esta actividad de observar de manera reflexiva las diferencias entre dos culturas y, lo más importante, aquello que pueden tener en común. El contacto con la realidad, gracias al aprovechamiento de los recursos digitales disponibles en la red, en un modelo de clase que anima al alumno a ir más allá del aula, es un buen remedio contra los efectos limitantes de los prejuicios, los estereotipos y demás falsas creencias que podrían reducir el progreso del proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Cuando los profesores son conscientes de estos aspectos positivos del aprendizaje de lenguas sin fronteras y se animan a planificar sus sesiones de trabajo, permiten no sólo que los alumnos entren en contacto con la otra cultura, sino que además favorecen el ciclo final del crecimiento intercultural, aquel que está dirigido a conocerse mejor o no mismo su propia cultura y disponer así de capacidad de flexibilización y adaptación para una buena convivencia. Nos vemos en el próximo vídeo.